No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres toda mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel, mi droga que te legaliza No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen En la piel estoy chocando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más, que más tengo la curiosidad Eso así, baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Pero no somos nada, pero no somos nada, nada, pero no somos nada, nada, girl Toda esa curiosidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No matter Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I need somebody else to save me from myself For love, too precious to let go I've been searching for someone for all my life I keep on wondering where you hide Nobody knows I've been waiting for someone to come around But I keep on wondering where you hide Nobody knows Nobody knows Nobody knows When I was a child I thought I'll be alright But futures can be full of lies Yeah, it's never easy to find what you want And if you should find it, don't dare to let go So if you hold on tight Promise you'll be alright I've been searching for someone for all my life I keep on wondering where you hide Nobody knows I've been waiting for someone to come around But I keep on wondering where you hide Nobody knows Nobody knows Nobody knows Should I give it up and no forbidden things ahead Or should I keep on searching for the one I haven't met Should I keep on waiting for you, baby Should I keep on waiting for you, baby, tell me where Yeah, baby, tell me where I've been searching for someone for all my life I keep on wondering where you hide I keep on wondering where you hide Nobody knows I've been waiting for someone to come around But I keep on wondering where you hide Nobody knows Nobody knows Nobody knows No, no, no I feel good Yeah I feel good when I'm with you, darling Just like I should Yeah I feel good when I'm with you, darling It's crazy how things change Yeah I feel good when I'm with you, darling So won't you stay, yeah I feel good when I'm with you, darling I can't stay away, stay away I can't have a feeling this is meant to be I can't stay away, stay away I just keep on moving till you're next to me I feel good You gotta get in my heart, it's always open I feel good Cause in my heart I know it's you that I've chosen I feel good You gotta get in my heart, it's always open Cause in my heart I know it's you that I've chosen I feel good when I'm with you, darling Didn't think I could Feels over when I'm with you, darling Now I can't stay away, stay away I can't have a feeling this is meant to be I can't stay away, stay away I can't stay away, stay away I just keep on moving till you're next to me I feel good when I'm with you, darling My heart is always open I feel good when I'm with you, darling I feel good when I'm with you, darling I feel good when I'm with you, darling And nothing else matters I know you feel so divided Pick yourself a billion and you better start ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Que ella me ha cupido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece algo puro y no solo pa' comer Que yo lo quiero, ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te locos, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me bese ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Que pillaste y te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no tiran otra vez No me digas que no No es que el miedo lo jodas Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tu peso Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te ocupe, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su lado me desvía Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez de ganar orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami, tú irá mal día No fui el primero Ni seré el último Pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero Un Dios el que te enseño Lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Y si se nos da, eh, ya Será lo que será, eh, ya Los dos vamos a matar, eh, ya Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, eh, ya Será lo que será, eh, ya Los dos vamos a matar, eh, ya Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Pero que eres toda mujer Baby, yo te hago soñar Algo más rico que la miel Y droga que te legaliza No digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen Bien la piel, estoy chocando Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices Que quieres más Que maten la curiosidad Eso así Baby, si se nos da, eh, ya Será lo que será, eh, ya Los dos vamos a matar, eh, ya Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, eh, ya Será lo que será, eh, ya Los dos vamos a matar, eh, ya Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces Estamos solitos, ellas son más de las doces Pegándote bien en todo el beat para que tú creces No somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida De tanto que te pienso ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah, baby, si se nos da, eh, ya Será lo que será, eh, ya Los dos vamos a matar, eh, ya Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, eh, ya Será lo que será, eh, ya Los dos vamos a matar, eh, ya Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!